Esto, no lo sabías. El principio de mínima acción. Este principio afirma básicamente que los hechos tienen lugar del modo que requiere el menor esfuerzo. Por ejemplo, un rayo de luz se desplaza en línea recta porque este es el camino más corto entre dos puntos. Si se deja caer una pelota, se desplazará en dirección al centro de la tierra. Se desconoce quién formuló el principio de mínima acción, pero con la experiencia cotidiana cualquiera puede llegar a esa conclusión, si se pone a pensar un poco en esto. Sin embargo, en el siglo XVIII, este pensamiento era bastante avanzado. Algunos de los matemáticos más eminentes, como Euler, Fermat, Leibniz o Voltier, estuvieron involucrados en discusiones sobre quién había sido el primero en tener esta idea. En esa época fue muy importante llegar a este tipo de aciertos, ya que condujeron a la formulación de ecuaciones que definen el movimiento de los cuerpos sometidos a las acciones de fuerzas. También llamaron al establecimiento de los conceptos de las energías potencial y cinética. Las leyes del movimiento. Cuando Isaac Newton estaba sentado reflexionando sobre cómo se mueven los cuerpos, estableció tres leyes que no son tan familiares que casi se pueden pensar que son parte del sentido común. En primer lugar, afirmó que los objetos poseen inercia, que es una medida de la resistencia a los cambios en su movimiento. La inercia implica, por ejemplo, que los objetos no se mueven si no se los empuja. También que los objetos en movimiento continuarán desplazándose si no hay algo que los detenga o ejerza una fuerza sobre ellos. En segundo lugar, la masa de un objeto determina qué efecto tendrá sobre su movimiento o ausencia del mismo. La fuerza aplicada sobre él. La tercera ley, que es la más conocida, es un poco diferente. Dice que toda acción genera una reacción, igual a ella y de sentido contrario. Si yo lo empujo, siento la misma fuerza de reacción. En este principio se basan los motores de los cohetes espaciales y de los aviones a reacción. Cuando expulsan los grases por la tobera, en la parte posterior, sufren un empuje hacia adelante. Esta también es una de las razones por las cuales se tienen que tener cuidado al bajar de un bote. Para desplazarnos adelante, movemos inevitablemente el bote hacia atrás. Si no se tiene esto en cuenta, lo más probable es darse un buen chapuzón. Teoría de la gravitación universal. Esta descripción de una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza es uno de los logros más grandes científicos. Isaac Newton publicó en 1687 esta teoría como parte de su magistral Principia Matemática, un libro de tres volúmenes sobre la matemática. La teoría afirma que existe una fuerza de atracción mutua entre todos los objetos, entre todas las cosas que están constituidas por masa. La fuerza que los atrae depende de la masa de las mismas, de las distancias que se las separa y de una constante denominada constante de gravitación universal. Uno de los conceptos más importantes de la teoría es que la fuerza gravitatoria sigue la ley del inverso del cuadrado. Esto quiere decir que la atracción entre dos cuerpos disminuye proporcionalmente al cuadrado de la distancia que los separa. La formulación de la ley por parte de Newton fue tan precisa que con ella se pudo explicar inmediatamente el movimiento de los planetas, lo que proporcionó un medio sencillo para predecir el movimiento relativo entre ellos y con relación al Sol. También ha hecho posible enviar cohetes al espacio. Después de que Einstein presentara su teoría de la relatividad y la utilizara para explicar pequeñas anomalías de las órbitas planetarias, se llegó a la conclusión de que la ley de Newton no era la definitiva en relación a la gravedad, pero es casi completamente universal, y suficientemente precisa cuando se aplica la atracción gravitatoria que se presenta en la vida cotidiana. Teoría ondulatoria. Vas a ir a la playa y ser empujado por una ola para darnos cuenta de que las ondas poseen energía. Sin embargo, lo hacen de muy distintas maneras. Algunas ondas, como las sonoras y las del mar, mueven físicamente las partículas del agua, o de aire, o de cualquier otro medio por el cual se estén desplazando. Estas ondas son de dos tipos. Las ondas sonoras son longitudinales, crean vibraciones que mueven el aire paralelamente a la dirección en cual lo hace la onda. Las ondas transversales, como las electromagnéticas, oscilan en una dirección perpendicular a la dirección en la cual se mueven. Las gafas de Sol polarizadas, o los lentes de Sol polarizados, son efectivas debido a que bloquean las oscilaciones transversales que se desplazan en una dirección determinada, por ejemplo de arriba a abajo. Cualquier onda luminosa que oscile en otras direcciones, como de lado a lado, pasa a través sin problema alguno. Si la luz fuera una onda longitudinal, las gafas polarizadas no tendrían ningún efecto en esta. La mayor parte de la teoría ondulatoria se desarrolló en el siglo XIX, cuando algunos pioneros como Thomas Young mostraron que es posible manipular estas ondas. Las ondas son reflejadas por algunos materiales, refractadas cuando atraviesan el límite entre dos medios, o difractadas, lo que quiere decir que se dispersan cuando pasan a través de una apertura estrecha, también pueden interferir entre sí, anulándose totalmente en algunas regiones del medio, en tanto que se combinan para formar ondas más potentes en otras áreas. Hoy vimos información de 50 teorías científicas, de Paul Parsons. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Déjame un comentario también, que me ayudaría un montonazo. Gracias.